¡Suscríbete al canal! Lo presentaba hace un rato, decía, desde la calle, ¿no? El pequeño inversor, y tratar de entender algunas cuestiones que tienen que ver con las inversiones nacionales, internacionales. Y yo me preguntaba esto, ¿cómo puede ser que un hecho de una empresa puntual como Volkswagen en Estados Unidos, bueno, repercutan las bolsas de todo el mundo y Argentina no sea la excepción? ¿Cómo lo podés explicar eso para quienes no estamos en el tema de la economía? A ver, es algo bastante interesante. Ahora, dejo la pregunta porque creo que va a estar divertida la respuesta desde el punto de vista de, como mensaje. En el mundo de hoy, ya las empresas, las grandes corporaciones, no tienen dueño. No es como que hay un tipo que se llame José City, Carlos, no sé, Volkswagen. La verdad, por ejemplo, ¿se acuerdan la famosa crisis de Lehman Brothers? Sí, claro. Los hermanos Lehman, los hermanos Lehman, no viven hace 100 años. Era un banco de 158 años y a los 58 años del banco murió primero un hermano y después por depresión el otro. Y para muchos es, uy, los Lehman, no existen más. La mayoría de las empresas del mundo hoy cotizan en bolsa y sus dueños son los accionistas que van rotando todo el tiempo. Bill Gates es el tercer mayor accionista de Microsoft, no es el mayor accionista, y tiene menos del 4%. El Citibank, el mayor accionista, es un jeque árabe que tiene menos del 4% del banco. Entonces, un hecho donde baja la acción, en este caso, porque hubo una mentira, va a haber multas y entonces la empresa seguramente va a perder plata por las multas y plata por el prestigio perdido, lastima a aquellos que ahorraron en ese tipo de acciones. Y eso genera un efecto pobreza. Si mucha gente invirtió en esas acciones y esas acciones bajaron de precio, tienen menos plata. Como tienen menos plata, consumen menos. Como consumen menos y es la clase rica del mundo, se traslada al menor. Y así, una caída bursátil puede provocar, aunque la mayoría de los que nos estén mirando no tengan acciones, puede provocar un impacto sobre la economía. Hay un viejo ejemplo que siempre utilizo el mismo, que resulta que había un señor que tenía un kiosco en frente de un barrio privado. Entonces viene una crisis y le dice, pero vos qué problema te haces, si finalmente todos los que viven en el barrio privado no tienen problema de plata. Dice, no, porque a mí el que me compra en el kiosco es el piletero, es el que cuida el jardín, es la mucama que viene a limpiar. Y entonces, cuando los ricos tienen problemas, lo primero que hacen es cancelar la pileta, cancelar el servicio doméstico, por lo tanto, siempre me voy a ver afectado. Con esto es lo mismo, los que ahorran en acciones quizás es el poder adquisitivo más alto del mundo hoy. Pero además, recién estabas con Bocio, gran parte de los tenedores de acciones del mundo son las instituciones y muchos fondos. Los tenedores de Volkswagen, el mayor tenedor de acciones, ni siquiera era el alemán, era el fondo de Qatar, un fondo soberano de Qatar, que muchos jubilados de Qatar quizás tenían la plata ahí. La principal accionista, el principal accionista de todas las empresas argentinas que tienen más o menos el 25%, somos todos nosotros, porque es a través del ANSES. Entonces, una mala performance, una mala noticia que hace caer las acciones y los bonos, nos afecta a todos por sociedad, aunque no tengas directamente acciones o bonos. Como en las buenas épocas, nos beneficia a todos. Y yo pensaba, mientras vos contabas esto, ¿no?, estados del mundo forman parte de los fondos de inversión. ¿Esto no es demasiado riesgoso o en el mundo globalizado que vemos, que tenemos hoy, este riesgo se evalúa como algo natural y que ya debe formar parte de lo que vivimos? Ahí depende. No soy objetivo porque a mí me gusta ese riesgo. Riesgo depende cómo estés preparado y la incertidumbre que tengas. A ver, ¿no te gustaría ser socio de un montón de empresas de las cuales vos consumís productos? Días, qué bueno ser accionista de esta compañía. ¿Por qué no ser socio? Mirá cómo gana plata esta empresa automotriz. Mirá cómo gana plata la que me vende el teléfono. Bueno, si no podés con ellos, súnete a ellos. Entonces, comprar acciones es invertir en esas compañías que en el futuro vos creés que es buenísimo ser socio. Ejemplo, el más divertido de los últimos tiempos es que me tocó leer. El que pintaba en la pared de Facebook. Lo contratan para pintar la pared. La pared del edificio. La pared del edificio porque pintaba lindo. No era una pared virtual, digamos. No era una pared virtual, era en las oficinas de Facebook. Hace mucho tiempo. Mirá, somos una empresa, ¿qué vamos a hacer de esto? Vamos a cotizar en bolsa. El trabajo creo que valía, lo pueden buscar por internet el cuento, creo que todo el trabajo valía cerca de 60 mil dólares pintar todo ese mural, etcétera. ¿Querés la plata o preferís acciones? Todavía no cotizaban bolsa. No, acciones eligió este pintor que es coreano. Bueno, terminó vendiendo su participación en más de, creo que fueron 60 o 70 millones de dólares. Cuando Facebook salió a cotizar en bolsa. Cuando la inversión de él fue, ¿su trabajo costaba? 60 mil dólares. Y terminó con varios millones. Es. Si hubieses comprado, obviamente estoy hablando con el caballo del comisario y hay muchos ejemplos negativos, cito los positivos. Acciones de Netflix, acciones de Twitter, acciones de Facebook, acciones de Google. Y lo hubieses comprado hace 5 o 6 años, hoy tendrías, no el doble, no el triple, 10 veces más del dinero que hubieses invertido. Ahora, hay que tener, esto lo hago a modo de afirmación, pero es una pregunta en realidad, hay que tener mucha plata para invertir en acciones. No, 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, lo que vas a ganar es en términos porcentuales de acuerdo a lo que invertiste. Pero esto es en acciones, yo digo, es bueno tener, hay una frase de cabecera que es, riesgo no es lo que vos haces, riesgo es con cuánto vos lo haces. Si vos pones el 100% de tu plata en un banco, 2001 en la Argentina, y era reseguro, bueno, fue reseguro, el riesgo soberano teóricamente es el menos riesgoso de todos. Invertir en bonos de tu país es lo menos riesgo que hay. ¿Por qué? Porque un país nunca quiebra. Mirá que nosotros hicimos esfuerzos fenomenales para... Mirá que vuelven fuera acá, eh. Pero bueno, a la larga puede haber una quita, una reprogramación, te darán otros bonos, una empresa sí puede quebrar, pero un banco puede quebrar, pero no hace un bono. Pero tenés que tener espaldas para aguantarlo, o digamos, una inversión mínima de tu capital que no signifique un problema para vos en tu vida cotidiana. En definición, mi apellido es Uchoviki, profeso la religión antigua del judaísmo, en el Talmud dice que lo lógico es dividir tu portafolio por lo menos en tres. Entonces, un tercio en lo que vos considerás riesgo, que para mí no es riesgo, que es invertir en una empresa, uno debería mantener 20, 30% de la cartera en estos activos. No hay que leer los diarios todos los días, no hay que dejarse llevar por la política, no hay que dejarse llevar por los rumores. Es de quién quiero ser socio en los próximos 5 o 6 años. Simplemente eso. ¿Y cómo haces para invertir en la bolsa? Digo, señor, yo tengo un capital, tengo 20.000 pesos, quiero comprar acciones, 50.000 pesos, 100.000 pesos, que golpea la puerta a la bolsa y dice, vengo a invertir. ¿Cómo hay que hacer? Operan a través de, se llama agentes de compensación y liquidación, agentes de bolsa, bancos. Hay dos maneras. Una indirecta, que es a través de un fondo común de inversión. Todos los bancos aquí en la zona seguro tienen que es terciarizo en un fondo común de inversión alguien que tome las decisiones por mí. Lo único que yo hago es marcar el marco por donde me quiero mover. Ejemplo, hay fondos de bonos, fondos de bonos que ajustan por dólar, fondos de bonos que ajustan en pesos, fondos de acciones. Entonces, más o menos lo que yo quiero, ahí les dejo la plata y ellos invierten en esos tipos de activos. Y en forma directa es a través de estos intermediarios, que te aconsejan, te dicen, etc., destino a parte de mi inversión. Es todo bancarizado, es todo blanco, todo está contabilizado, las acciones están a tu nombre, con lo cual es mucho más transparente a veces que comprar y vender dólares en la calle. ¿Tenés una rentabilidad asegurada o es el riesgo? Nunca. ¿En un fondo de inversión a través de un banco, por ejemplo? No. Ahí te dividen en renta fija, que sí, tenés una renta asegurada porque invierten en bonos si esos bonos te pagan una renta, lo que no sabes es en el día a día, hoy bajaron por una cuestión en particular, la semana pasada también por una reglamentación bajaron, pueden subir y bajar todo el tiempo. A la larga vas a tener lo que te promete el bono más la tasa de interés. Es como tu casa. ¿Cuánto vale tu casa? Mentime, decime cualquier cosa a cámara. ¿Cuánto vale tu casa? No sé, 50 mil pesos. ¿Cuánto vale tu casa si la tenés que vender sí o sí mañana? Y depende la suerte que tengas al venderla. Entonces, si yo lo mido día a día, nunca sé lo que vale. El que está mirando del otro lado de la cámara piensa que su casa vale algo. Vale algo mientras él decida cuándo venderla. Si la tiene que vender sí o sí, vale lo que quiera el comprador. Entonces, con los mercados pasa lo mismo. Lo que no hay que estar es pendiente y todo el día leyéndolo. Y nunca sabés cómo te va a ir cuando invertís en acciones. Te conté casos muy positivos del otro lado del mostrador. Me pasó a mí haber invertido hace muchos años en el proyecto Alpargatas y no funcionó y perdí plata o en el proyecto. ¿Puede salir bien o puede salir mal? Como todo negocio, como el negocio de ropa, el que se pone un bar. ¿Te puede salir bien o te puede salir mal? Claudio, esta decisión que tuvo el gobierno, corregime por favor si me equivoco, de lo que era contado con liquidación en el tema de los dólares, pasarlo directamente a lo que era el valor legal del dólar. Lo que hizo el gobierno, ¿es legal? Sí, es legal porque tiene el reglamento. Después está por verse qué decisión toma el cuotapartista, el que tenía plata del fondo, porque le hicieron perder plata en algún punto de vista, porque obligaron a vender un activo en un día de baja, en un momento donde quizás no era la decisión del portafolio. Y fue de golpe, este es el valor de la casa, tenés que salir a venderlo. Además hubo rescate y suscripciones, con lo cual hubo ganadores y perdedores en el medio por una decisión artificial que salía del reglamento de gestión cuando uno tomó la decisión de comprar o vender. Es legal, pero hizo daño, independientemente de legal, y eso se vio en los precios del mercado. ¿Me cambiaron las reglas del juego? Cambiaron las reglas del juego con las cuales yo decidí invertir. Porque esto es un libro de juego de oferta y demanda, y para... es una discusión utópica finalmente. ¿Cuánto vale el dólar? Entonces la pregunta es, ¿qué dólar? ¿Cuánto vale el dólar oficial? ¿Cuánto vale el dólar...? Bueno, eso tiene un mercado de oferta y demanda. El dólar oficial no tiene un libre juego de oferta y demanda, con lo cual vale, si me autoriza la FIPA a comprar, para personas físicas, no personas jurídicas. ¿Cuánto vale el LU? No sé, porque el LU es muy chiquito, para mí tampoco es un precio de referencia, porque depende la brecha que haya entre comprador y vendedor, pero no hay un mercado donde yo pueda ver el precio y chequearlo. Había un mercado que es transparente, avalado judicialmente, que es la compra y venta de bonos. Y ahí, yo creo que ese precio, yo creo en ese precio, el gobierno lo que hizo en este caso, es decir que hay que evaluarlo al precio que ellos ponen, y no libre juego de oferta y demanda. La última, la que te harán en todos lados. Pequeño inversor, pequeño ahorrista, 10.000 pesos, 15, 20.000, 50.000 pesos. ¿A dónde conviene ponerlo hoy por hoy, en este contexto inflacionario que tenemos, para que esto no se devalúe, para no perder plata? Está muy bien. El objetivo es vencer a la inflación, o sea, para que no pierdas poder adquisitivo, tenés que encontrar una inversión que te rinda más del 25% anual, si no, te conviene adelantar consumo, si pagar el colegio adelantado, o lo que fuera, si yo no logro encontrar un instrumento que me mantenga el dinero por lo menos un 25% anual. Si no, repito, me conviene... ¿Consumir? ¿Comprarte un auto? No comprarte un auto, eso es gastar. A ver, a ver, a ver, me interesó eso. Esa es una diferencia. Vos cambias el auto, eso es gasto, salvo que lo uses para taxi o remis, con lo cual te produce... Que te genera una rentabilidad. Si no, voy a pagar más de patente, más de seguro. A veces una cosa consumir no es invertir, es consumir. Entonces, yo lo que te digo es, yo pago el colegio a los chicos, igual los voy a pagar. Si yo pago todo adelantado, ¿qué descuento me haces? Si ese descuento es mayor a lo que yo obtengo dejando un plazo fijo o asumiendo otro tipo de riesgo, prefiero hacer eso. Queda claro. ¿Cuánto me vino de impuesto municipal? Si pago todo, ¿qué descuento me haces? Bueno, eso es lo que tengo que pensar. Si encuentro un mecanismo que le gane a eso, prefiero hacer un mecanismo de inversión. Dentro de los mecanismos de inversión hay bonos argentinos, que para mí Argentina va a pagar, le veo bajo riesgo. Hoy te rinden en dólares, promedio un 10% anual, en pesos un 30% anual, y ambas figuras me parece que son más rentables que adelantar consumo. Clarísimo. Claudio, un verdadero gusto, un placer charlar contigo. Un placer, gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Claudio Suchovic, charlando con nosotros, es gerente comercial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ese sí.